22 y 23 de noviembre en el Gran Rex el domingo 18 de noviembre, el músico se presentó en el Montevideo Rock Festival. El 22 y el 23 será el turno del Gran Rex con movida solidaria incluida. Foto, Pablo P. O. R. C. U. N. C. U. L. A. A. F. P. En Parque Patricios, la ciudad de Buenos Aires, existe un refugio para la gente que no tiene a nadie, vivir y morir en la calle, allí siempre fui feliz, vivir y morir en la calle, que delirio sin ti, estás en el Club Calavera. En el refugio Monteagudo te abrazan con el corazón, fui a cantar una noche con el piano, y un cartel escrito con dolor decía que la calle no es un buen lugar para vivir, mucho menos para morir, transmítelo, transmítelo, canta Fito Páez en la ciudad liberada. Y seguramente lo cantará en sus dos noches de Gran Rex, Avenida. Corrientes 857, el 22, localidades agotadas, y el 23 de noviembre, en las que el cantautor rosarino seguirá presentando su álbum más reciente, además de sus clásicos y alguna que otra sorpresa. Pero lo cierto es que el refugio Monteagudo está pasando días complicados, y que las 400 personas que a diario buscan allí un espacio que puedan sentir como propio dependen de la solidaridad de todos para seguir encontrándolo. Como el Monteagudo no recibe aportes de ningún partido político ni religioso, el reciente ganador de un Latin Grammy en la categoría Mejor Canción de Rock por Tu Vida Mi Vida, convoca a que quienes vayan a sus recitales en el Rex, a colaborar llevando alimentos no perecederos que serán recibidos en la puerta del teatro, donde también se venderán remeras para recaudar fondos. Además, fue habilitada una cuenta en el Banco Ciudad para quienes quieran dar una mano depositando 100 dólares o más. Banco Ciudad Sucursal 43 alias Proyecto 7 CBU 0290-0438-0000-0064978 Cuenta Corriente 430.000.6497 Newsletters Clarín